Continuamos con mucho más de esta entrega de NB. Mis invitadas son emprendedoras, profesionales y madres de influencia en las redes sociales. Estas mujeres pulpo personifican a la progenitora 2.0 que saben congeniar vida personal, carrera y el desafío de echar hacia adelante un hogar. Me plaza recibir en Noche de Luz a una consentida de la casa y a Andra Fermín, Helen Blondino y Nicole Taktuk. Bienvenidas. Gracias, Luz. Y obvio, el mejor rol. Son mujeres pulpo, pero el mejor rol es el de ser madre. Y así lo reflejan en las redes sociales. ¿Es un reto? Es el mejor rol y es el más difícil. Es el más difícil porque cuando uno es madre, además de criar a un muchacho, uno también se está criando a uno porque uno tiene que aprender. Ellos son como profesores. A entender. Ellos nos enseñan todo. O sea, lo que yo nunca pensé que iba a aprender, lo estoy aprendiendo ahora con mis hijos. Uno aprende todos los días. Deja que estén adolescente. Hablamos más adelante. Yo tengo todas las edades. Eligen. Lo interesante de todo es que ustedes se han convertido en mujeres modelos para otras madres que están pasando por las diferentes etapas que ustedes han vivido. Bueno, somos imperfectas. Tal vez somos modelos porque estamos en las redes sociales y compartimos nuestra vida, pero también es imperfecta. Es lo que estábamos hablando ahorita. Nosotros fregamos, suapeamos y hacemos de todo. Peleamos y mucho. Claro, peleamos. Yo no te imagino a ti suapeando con ese flow. Mi amor, yo he subido mi foto suapeando. En la cuarentena la subí fregando. La subo el otro día para que se recuerde de que uno hace todo ese oficio también. No, pero fregar eso a ti ya no está mal. Eso es algo bueno. Claro. Lo que dice Nicole, uno pelea. Claro. A mí siempre me dicen, tú siempre estás sonriente y de buen humor. Yo digo, imposible, pero yo no voy a subir una foto entruñada, ¿verdad? Uno muestra su mejor lado, pero claro que uno pelea y discute con los hijos. ¿Tú sabes qué me ha pasado? Por ejemplo, las niñas que yo la estoy usando en las redes, hay veces que la chiquita tiene un temperamento de agarrivámonos. Y la niña está así, mira, con una cara guapísima. Le digo yo, mira, ríete porque vamos a hacer la foto y te voy a apagar. Y ella tiene a ver, mira, y que sí. Eso se llama chantaje. Bueno, pero un buen chantaje. Ustedes siendo madres de niñas, niños de diferentes edades, ¿piensan que el rol de la maternidad ha cambiado si lo comparamos con nuestras progenitoras? Bueno, yo creo que en mi caso, mi mamá se parece mucho a lo que, bueno, yo me parezco mucho a lo que mami fue. Siempre trabajando, siempre malabareando para estar con nosotras mientras estaba trabajando. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, yo una vez le dije a mami, ella trabajaba en una productora de comerciales y ella se iba tempranísimo y a veces yo me dormía y yo no la veía. Y yo le dije, mami, tú me haces falta, yo no te veo. Y ella renunció. Ay, Dios mío. O sea, eso fue una decisión bien difícil. Ella tuvo que buscar otro trabajo, pero es verdad, no lo veíamos. O sea, los proyectos eran muy intensos. De repente habían varios uno detrás de otro y después había un descanso, pero en ese detrás de otro pasaba mucho tiempo y ella no quería como... Replicaste el modelo, entonces, porque... Y te lo voy a decir públicamente porque lo digo constantemente. Para mí, la tele, con tu ausencia, se ha perdido una de las mejores. Ay, tiene que volver, Iandra. Sí. Ay, Dios mío, gracias. Qué linda tú eres, Lu. De verdad, muchas gracias. Yo realmente no tengo planes muy sacanos de volver a la televisión. Yo estoy feliz con lo que estoy haciendo ahora. Pero nunca diga nunca. No, nunca diga nunca. Porque, bueno, si viene un proyecto... Y es algo que todavía yo lo llevo dentro de mi corazón, porque es la carrera que ejercí primero. Pero yo estoy muy feliz ahora mismo. Yo estoy muy cómoda. ¿Te costó tomar la decisión en el momento? Después de tantos años. Fue muy fácil que yo esté bajando. Señora, pero que yo me recuerdo de ti, tú tenía como cinco años, tú. Espera, te vas a leer. ¿Cuánto años tú tienes? 34. Y yo tengo 36. Bueno, yo te veis... Y yo empecé a los 10. Pero yo te veis... Son dos años que yo te llevo. Lo que pasa es que con ese rostro seguirá siendo niña de manera eterna. Bueno, riégalo. Pero ella ha salido de la televisión, pero ella no ha salido de la gente, porque ella sigue... En el ojo público, claro. Yo creo que ahora tú te muestras más, tú. Sí. Lo que es tu vida, tú. Eso es lo que más me gusta de las redes sociales, que uno puede ser como más honesto. Y uno puede... Pero eso eres tú, no todo el mundo es así. En las redes sociales, todo el mundo tiene su... Tú sabes. Bueno, por eso yo pienso que quizás ser ejemplo para la gente es como una responsabilidad demasiado grande. Yo simplemente soy. Exacto. Y fluyes. Y fluyo con lo que soy y con lo que vivo. Porque la gente no entiende que es un trabajo. Oh, pero... Pero fruta en... Es un relajo, Luz. La gente a veces piensa que es un relajo, pero demanda tiempo. Bastante. Ah, no, ya sale bonita nada más. Ay, qué linda. Oye, Luz, yo te lo puedo comparar con el trabajo de la medicina. O sea, te lo juro que a mí me da más trabajo crear mi contenido y mantener esa cuenta y cumplir con las marcas y que esté todo bien. Me da más trabajo que mi trabajo de médico. O sea, me estresa más y me da más cosas que pensar. Me ocupa más tiempo. Tienes que ser creativa. Tienes que ser emocional. Es más difícil. ¿Cómo llegó a ti? ¿O de dónde viene la pasión de convertirte en una super madre influencer de las redes sociales? Yo digo que cuando las cosas están para uno, están para uno. Eso no fue algo que yo planeé. Cuando Renata nació, yo estaba de licencia en mi casa y yo comencé a hacerle fotos divertidas para celebrar sus meses, para celebrar el día de... Permiso, divertidas, pero no cualquier divertida. Una producción espectacular. La niña durmiendo, o sea, chulis. Sí, a mí con ella durmiendo me encantaba como recrear escenarios alrededor de ella. Con cosas que yo tenía en la casa, después comencé a comprar cositas como para hacerlo más chulo. Y por ahí comenzaron a seguirme las madres primero, digo yo. De las cosas negativas que tienen las redes sociales, no podemos obviar que existen los famosos haters. ¿Cómo cuando uno le da permiso de entrar a sus vidas y al hogar sobre todo, manejan ustedes el caso de los haters? Si les ha pasado. Tú sabes que a mí, muy pocos, pero cuando me ha pasado, al principio yo me sentía mal. Y yo le decía a mi esposo y a mi mamá y a ella, dije que mira, esos son los... Los perks de estar en el medio. Exacto, de estar en el medio. O cógelo o déjalo. Yo voy a seguir en las redes. Y ya tú sabes, no me afecta tanto. Pero sí a uno lo afecta porque uno es un ser humano. Ay, yo he bloqueado más gente. También, yo he bloqueado gente. O sea, la gente... Y tú esa cuenta falsa, dime. Pero la gente está muy loca porque para tú armar una cuenta falsa... No, 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 no. Para tú comentarle algo feo a otra gente. Oye, mi futuro es muy importante. Pero dímelo con tu cuenta, sé valiente. O dímelo en la cara. Claro. Dímelo en la cara. Claro, no hay problema. Porque eso es. O sea, la gente le encanta criticar detrás de una pantalla, pero de frente no te lo dicen. Entonces tú no eres tan valiente. Pero en realidad, yo he curado mucho a mi público. O sea, como que mi comunidad es una comunidad churita. No, y tú le das un rampli mazo, mi amor. Ah, no, cuando lo tengo que dar, se lo ve también. Es que ella no lo tiene en la boca, obviamente. Sí, sí, muy bien puesta. Para mí, lo más feo que me ha pasado es que me digan que mi gato es feo. Y yo se lo he dicho. Lo cual no es mentira. O sea, lo queremos y todo, pero... Claro. Es que tú lo dices, el gato a Nicole. Enséñale a tu gato, por favor. Yo tengo un gato... Póngale una foto del gato, por favor. Yo tengo un gato esfinge. Ya ella está produciendo, usted es la liera. Sí, ya, ya, ya estoy dirigiendo el trabajo. Ya no sé qué hacía. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que el permiso más complicado es el que le tomamos a los hijos. ¿Cómo ha sido para ustedes el permiso de ellos para incluirlo en la vida pública? Porque a mí ya no me dejan. A mí, a mí mi esposo al principio me lo tenía prohibido. Él salió en las redes sociales y mis hijos también. Entonces yo los respeté, pero entonces empezaron marcas a acercarme. O sea, hicieron el acercamiento y yo, mira, cuéntame qué hacemos con eso. Y ahora ellas me cobran por post. Y así que trabajamos en un negocio redondo ya. Bueno, en mi caso yo tengo una limitante de cantidad de fotos al mes que yo puedo poner de mis hijos, exponiéndolo de tal o cual forma. Es algo que nosotros hablamos... Bueno, cuando nacieron los niños como que hicimos ya la negociación de la cantidad de fotos, pero antes de que nacieran los niños, cuando lo comprometimos, él me dijo, mira, yo no quiero que nuestros hijos sean figuras públicas, lo cual yo siento que hasta cierto punto es inevitable, porque yo igual los menciono, pero yo no quiero exponerlos demasiado. Yo quiero que sean ellos que escogen su propio camino. Yo quiero que ellos tengan la oportunidad de decir si quieren o no ser figuras públicas, no sé qué. Sin embargo, es impresionante cómo tú lo manejas, porque se hacen muy presente, aunque no lo expones. Aunque no hago fotos, porque la gente sabe que es un misil. Porque yo siempre de vez en cuando hago una foto, tú sabes, no es que están baneados completamente. Y obviamente cuando andamos juntos, no sé, ahí andamos. Claro, la gente te ve, claro. Y en mi caso mi cuenta es Renata, o sea, no soy yo, yo soy la pegada de la cosa. Entonces, como te dije, mi cuenta nació de yo hacerle fotos creativas y divertidas a la niña para registrar su crecimiento. Entonces, siempre ha seguido siendo así. La protagonista ha sido siempre Renata, o sea que... Sin embargo, aunque surgió por Renata, ya están todas incluidas. Sí, sí. Y se ven hermosas. Ay, gracias. Pero hubo una época con, sobre todo con Vera, la del medio, que ella no quería participar mucho. Y yo lo respeté. Pero entonces, tú sabes que Vera es mi jastra. Entonces, estaba el morbo de la gente. Entonces, ¿por qué tú pones a Mara y a Renata? Que son mis hijas biológicas. Y a mi jastra no la pones. Buscando a Chime. Claro, claro. Entonces, no era que yo no quería ponerla. Es que ella no quería participar y yo tenía que respetar eso. Entonces, yo también intentaba excluir un poco a Mara para que se viera nada más como que era con Renata. Para que no se sintiera la diferencia entre Mara y Vera porque en mi corazón no había diferencia. Vieron que no había por qué asustarse. Que yo no las iba a hacer llorar. Mi amor, yo estaba agarrada de los nervios. Que no iba a ser indiscreto preguntar nada sexual. La teníamos amenazada antes de sentarnos aquí a la ciudad con la pregunta. Y Andrea me asustó. Y Andrea me asustó. No, es pregunta personal y no va a dar en la jugular. Son preguntas personales. Bueno, pero son manejables. Ah, yo sabía. Sí, sí. Pero. Gracias. Me placer muchísimo tenerlas aquí. Y que ustedes puedan cerrar con un mensaje para tantas mujeres que hoy por hoy las siguen y que ustedes se han convertido, que a ti no te gusta la palabra, en ejemplo. Ok, ya que ustedes están tímidas. Sí, dale a la iglesia. Yo voy a arrancar. Bueno, yo creo que el mundo de hoy tiene muchas exigencias y nosotras a veces cogemos esa presión. Y pienso que tenemos que soltarla. Pienso que tenemos que buscar la simpleza de las cosas, ser felices con lo que realmente nos hace felices y buscar mejorar lo que realmente nos preocupa, no lo que la sociedad nos exige. En otras palabras, si tú vas a hablar de la luz y tú no estás flaca, eso no te tiene que sacrificar. Si tú no pudiste lactar o lactar, por ahí existe algo que se llama fórmula, gracias a Dios, tu hijo puede crecer. Si tú tienes una forma de crianza que es según tus convicciones y la gente no la entiende, dale para allá, porque yo estoy segura que nadie quiere más a tus hijos que tú y tú eres la mejor mamá para ellos. Yo creo que ya no tenemos que hablar más. Exacto. Ya lo dijiste todo, mi amiga. Chicas, gracias. Gracias a ti, Luz, por tenernos. Bueno, y eterna cuerpo. Para, te dan una metica de esa pierna. Para, te dan un micrófono. Amiga y cómplice y mi nueva doctora. Y Ambra Mom of Two. Cuando te retires, lo puedes dar. Ustedes no se juegan, porque seguimos con mucho más de esta estrella de NBL. Cuando yo empecé en esto, mi papá me llamó al cuarto y me dijo que buscar un diccionario y buscarle la palabra farándula. Y cuando yo busqué la palabra farándula, me dijo, ¿qué dice? Y le dije, dice, mundo de falsedades, profesión de falsante. Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas, a distinguir entre lo real y una buena imitación. Para darme cuenta, solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana.